¡Hey! Antes que nada, muchas gracias por darle play a este video. Estás viendo Arcano Video Club en la nueva entrega de nuestra sección Las Compras del Mes, mejor conocida en el bajo mundo del coleccionismo como Basuras Raras. Yo soy Jonny Talbot, tú eres el socio más importante del Video Club. Así que sin más trángulos, comenzamos este video. Estás viendo Basuras Raras Comenzamos con Broseliand, una película que nos narra la trágica historia de un grupo de estudiantes de antropología e historia quienes en un ejercicio de campo se topan con ruinas célticas. Ellos creyeron que todos sus sueños se estaban convirtiendo en realidad y que habían hecho el descubrimiento del siglo, pero rápidamente sus sueños se convertirían en una pesadilla, pues tras el hallazgo, el campus se vería acechado por un culto y un asesino sanguinario muy particular. No es la mejor película del mundo, pero tiene un giro de tuerca al final que es bastante interesante para los amantes de las películas de monstruos. Además de que como coleccionista esta es una pieza bastante cotizada aparentemente, no es muy común y cuando la encuentras en subastas llega a precios muy exagerados. Así que si la topas por ahí a un precio módico, no dudes en adquirirla porque te estarías llevando una pieza arcaica a tu colección. Y para los amantes de la ciencia ficción nos topamos con el clásico de la era atómica The Crawling Eye, el terror de Trollenberg. Una película de ciencia ficción bastante peculiar para su época ya que cuenta con algunas escenas gore y de decapitación que no eran muy comunes allá en los años 50, principios de los 60. Así que chécala, créeme que te sorprenderá. Además que la escena final fácilmente podría competir con cualquier película de callos de aquella época o épocas modernas. Un clásico que sin duda no puedes permitirte que falte en tu biblioteca. Ciencia ficción, muy bueno para el corazón. Continuamos. Y porque no solo el miedo es el sentimiento y emoción más antigua de la humanidad, sino también la risa, encontramos The Cook, el cocinero. Una comedia sardónica con tintes de slasher y canibalismo que nos narra la historia de una fraternidad de jóvenes universitarios. Ya ven que en Estados Unidos es muy común que existan estos clubs y dormitorios para los estudiantes en el campus de la universidad. Bueno, estas son chicas privilegiadas que están en búsqueda de un cocinero. Y bueno, encuentran al indicado, al que parecía perfecto. El único defecto es que es de origen desconocido y extranjero. Y no habla inglés. Pero es muy encantador. Pero tiene un terrible secreto. Es un asesino en potencia, además de que cuenta con un recetario que pondría a temblar de envidia al mismísimo Hannibal Lecter. Así que si tú eres amante de la alta cocina y de la risa, esta pieza no puede faltar en tu menú de errores y terrores nocturnos. Continuamos nuestra revisión. Y hablando de comedias, también nos topamos con Sars Wars, Bangkok Zombie Crisis. Una película que surgió con el renacer del muerto viviente allá por el año 2004 aproximadamente, inicios de siglo, donde vimos grandes clásicos ahora como Tierra de Muertos, el remake del amanecer de los muertos vivientes y la sátira al género Shaun of the Dead, que inspiró a miles de cineastas alrededor del mundo para poner su granito de arena en el subgénero zombie. Pasó con Cuba, como por ejemplo con Juan de los Muertos, por nombrar alguna, la horda en Francia. Y Tailandia no se quiso quedar atrás y nos presentó Sars Wars. Una comedia romántica bastante peculiar. Que bien maneja un humor un tanto bobo, como de adolescente. No quiero decir que los adolescentes sean bobos, pero ustedes me entienden. Que tal vez te divertieras viéndola con amigos. Y además de que llega a ser brillante en momentos, cinematográficamente hablando. Brinda tributo a grandes clásicos como Star Wars y Anaconda. Además de que hay momentos que me sorprendieron bastante, pues el gore que manejan está muy bien elaborado. Sin mencionar que hay algunos fragmentos en animación que le brindan un aire fresco a la trama. Me sorprendió bastante. Aunque bueno, no es la mejor película del mundo, pero si te gusta el cine bizarro, el cine ridículo, y el cinema thrash, sin duda no puedes dejar que falte Sars Wars en tu colección y que infecte tu videoteca. Continuamos nuestra revisión. Y también nos hicimos con la trilogía de Sé lo que hiciste el verano pasado. Siendo honesto con ustedes, nunca fui gran fanático de esta franquicia. Aunque me gusta la segunda parte, pero no la pondría en mi top de slasher favoritos. La que me gustaba era Jennifer Lab Hewitt. Era mi crush. Siendo honesto con ustedes. Y también me gusta la parodia que hicieron Los Simpsons en su casita del terror, no recuerdo cuál. Pero era protagonizada por Ned Flanders. Así que si tú eres fanático de este asesino del Garfield, y no me refiero a Candyman, sino al pescador misterioso, esta es una buena opción para que te hagas con la colección completa. Que además, cada película viene individualmente en su disco, respetando el arte original, lo cual le da un plus a este set. Así que yo sé lo que hiciste el verano pasado. Suscríbete a este canal y no le contaré a nadie. También, pues aún sabré lo que hiciste el verano pasado. Así que déjame un like. Pues siempre sabré lo que hiciste el verano pasado. Así que comenta un pescado. Continuamos la revisión. Y para todos los amantes del deporte, también encontramos Ali en Acción. Un DVD que copila cuatro de sus mejores encuentros del legendario pugilista. Desde sus inicios como Cassius Clay, hasta convertirse en el mítico y legendario Muhammad Ali. Los historiadores de este deporte no me dejarán mentir al decir que Ali es el mejor peso completo en la historia de este deporte. Pues verán, no solo fue un gran deportista, sino que también sirvió como génesis para convertir al boxeo en un gran evento mediático y muy rentable. Muhammad Ali. No es muy fácil encontrar DVDs de boxeo, pero tuve la suerte de encontrar este, de uno de mis boxeadores favoritos. Además, a un precio módico. Sin duda, fue un knockout a mi billetera. Continuamos nuestra revisión. También corrimos con la suerte de encontrar Unhenge, desquiciado. Una película ochentera del género slasher que por mucho tiempo se mantuvo perdida ya que tras su estreno fue baneada por muchos años y fue convertida en un videonasty. Es decir, que su distribución no era muy común en los videoclubs. Aunque, siendo honesto con ustedes, no entiendo el por qué. Para la época no era una película muy gráfica y existían otras películas más frontales, más directas en cuanto a la violencia gráfica y lo visceral en pantalla. Esta película puede que sea un tanto lenta, por lo cual creo que no fue muy bien recibida para el público de la época que estaba sediento de sangre en el celuloide. Así que, creo que esa fue la razón por la cual lo duró mucho en cartelera y no fue tan buscada por los fanáticos del gore. No quiere decir que sea mala, es un tanto lenta como lo mencioné, pero tiene dos giros de tuerca bastante interesantes al final de la misma, que es cuando todo el infierno se libera. Qué bien, creo que si hubieran puesto uno de esos giros a mitad de la película hubiera sido más interesante, pero no presenta nada nuevo realmente. No quiero esfoliarte mucho por si te interesa verla, pero igual es una anécdota chistosa dentro del género slasher y una pieza muy difícil de encontrar en cuanto a coleccionismo se refiere, así que estoy muy contento. Un Hinge, una película que sin duda te dejará desquiciado. Y bien, no puede faltar en tu colección si eres amante del género. Continuamos. También nos tapamos con The Forsaken, Los Abandonados, una película de vampirismo bastante interesante, verán. No presenta nada nuevo, pero en cuanto a valor de entretenimiento es bastante buena. Para describirte la puedo decirte que es una amalgama entre Los Chicos Perdidos, The Last Voice y Near Dark. Así que si eres amante del vampirismo y la sangría, sin duda esta película te fascinará. Chécala. Seguimos con las comedias sardónicas, pues tenemos a Otis, una película que nos narra la historia de un degenerado sádico y resentido social que abduce a jóvenes hermosas para torturarlas y recrear su baile de graduación. ¿Qué puede ser más tortuoso que repetir una y otra vez un baile de final de curso? No sé cuál es la obsesión de los norteamericanos con eso del prom. En fin, esta película es bastante entretenida, tiene algunas escenas gore, así que no es para todo el mundo, pero sin duda, si tienes un humor un tanto oscuro, creo que te fascinará. Hay una escena en específico, no te quiero spoilear mucho, donde torturan a un hombre a muerte. Y créeme que es bastante visceral, pero no lo vas a notar porque te vas a estar muriendo de la risa. Así que checa a Otis y ten cuidado la próxima vez que vayas a un baile de graduación podría terminar muy mal. Continuamos. Vaya que corrimos con suerte pues nos topamos con el clásico perdido del videoclub de los años 90 de origen australiano Body Mill. Una película que nos narra la historia de una farmacéutica la cual reparte suplementos alimenticios en la zona urbana y suburbanas cercanas a la planta de producción. Repentinamente los incautos que consumieron estos suplementos empiezan a sufrir malformaciones físicas de niveles catastróficos. Para la gente de México, chiste local, algo así como lo que hacía Herbalife. Ya sabes, esas malditas que vendían para bajar de peso doña Pelos en la esquina de tu casa. En fin, Parimel, una película de horror físico a la Cronenberg que quizás no tiene una historia muy original ni que te enganche de primera, pero todo recae en lo visual y visceral de las malformaciones que sufren las víctimas de la farmacéutica maldita. Así que, chécala, pues vale mucho la pena por ese festín de horrores visuales de los cuales serás testigo. No es muy común, pero si logras encontrarla, será un festín que no olvidarás. Body Melt. Continuamos. Y por último, también nos hicimos con un DVD muy limitado a 5,000 copias promocional de los Mighty Morphin Power Rangers que entregaron en la Comic Con del año 2010 para presentar el estreno de la serie en Nick Toons de Nickelodeon. Puede que 5,000 no suene a mucho, pero a la Comic Con van miles y miles de personas y lo que es gratis vuela en segundos. Y en su momento no pude adquirir este DVD que dice ser originalmente el piloto de la serie, pero algunos afortunados coleccionistas poseedores de esta pieza dicen que es simple y sencillamente el primer episodio de la serie, por lo cual creo que su valor es mayor sellada, pues el primer episodio ya lo tengo en otros DVDs. Además de que no quiero que se pierda su sticker que la avala como parte de esta edición limitada. Ya no creo que valga mucho, pero como souvenir y amante de los Power Rangers tiene un valor sentimental interesante y bueno, es parte de mi videoteca y de mi colección muy personal de las Power Rangers, pues ser fanático de esa serie no es algo que le cuentes a todo mundo, hay que mantenerlo en secreto entre nosotros, ok. Y bien, aquí está por atrás, ese es su empaque original, una especie de celofán muy simple, por lo cual es difícil mantenerla así. Y bien, cuéntame, si tú eres fanático de esta enigmática serie noventera que creo que próximamente en abril o julio Netflix presentará una película especial trayendo al elenco original menos Jason el Ranger rojo Trini, la Ranger amarilla que en paz descanse y el Ranger verde Tommy que en paz descanse también. Es lamentable lo que ha pasado en los últimos años con los Power Rangers, pero en fin, viven en nuestra memoria. bien amigos, ese fue el video de la semana, no olvides dejar en los comentarios jugar fue la película que más te llamó la atención, no olvides tampoco coleccionar responsablemente, no mojes la cama y mira debajo de ella. Hasta la próxima.